Me gusta Martín Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mi rodilla se pone en tonta. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido. Que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mirará. Me he quitado las coletas pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que también debería quitarme las gafas. Que a lo mejor si mis coletas y si mis gafas Martín me mirará. Me he quitado las gafas pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a barsearse de pájaro. Lo veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no prueba quitar esa sonrisita de mi cara. Está seguro de que si mis coletas, si mis gafas y si mis sonrisitas Martín me mirará. He dejado de sonreír pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no prueba notar a agregar calcienzillas de las mías. Quizá sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisas y sin canturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisas, sin mis canciones y sin mis pecas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que miran en mi cabeza pero se quedan lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marco. Él se ha convencido de que sin mi coleta, sin mi gafas, sin mi sonrisas, sin mis canciones y sin mi peca, sin mi peca y calladita seguro que Martín me mirará. Hoy me ha abierto la boca en todo el día pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas. He pensado sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mis sonrisas, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gustan mis pelos recogidos. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gustan mis sonrisas. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los caras de mi cabeza. Ahora sé que yo vi conmigo. Y me miro y me veo. Tengo alas. Le he dicho a Marcos que me gustan mis canciones. No. No. Le he dicho a la marcos que me gustan mis canciones. Gracias.